...hijo, permanecerá para siempre. Hijo, mírame, Satanás tiene tanto para ofrecerte que corres el peligro de ser conseguido toda tu vida persiguiendo la unidad de ti. Donde esté tu tesoro, también estará tu corazón. Porque de tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo un infierno para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues la palabra recalos de muerte, mas la lágrima de Dios es vida en Cristo Jesús. Hijo, si tú, si tú confesaras tus pecados, si yo soy fiel y justo para terminar tus pecados y limpiar de toda la verdad, todos vosotros a descarriarte como de la que la cual se apartó por su camino, mas que ahora caerá sobre mí el pecado de todos vosotros. Hijo, si tú, si tú confesaras que Jesús es tu salvador y creyeras en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, verdaderamente serás libre en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Fome, son palabras que vienen en tu corazón, que te parecen de cambio por tu alma. que son las mejores palabras que no hubiera podido escuchar porque el diablo me ofrecía muchas cosas el diablo me decía señor subastador mira lo que has ganado me ofrecía la droga el voto, el alcohol y el dinero pero me ha dado la esclavitud me ha dado canela oyente joven que me escucha sal corriendo de las garras del diablo porque el diablo solo sabe engañar ofrende mucho pero tampoco se aprendió muchas cosas de las cuales no tengo nada solamente unas garreras en mis manos y así hay mucha gente que tiene canelas interiormente y esas también las ponen diablo pero luego sale corriendo quiero hacer una pregunta a todos los que estáis aquí merece la pena dar mi alma al día contástenme las drogas no sirven no valen matan a la gente y el alcohol de la misma forma hay gente que se suicida porque esto en el mundo no valen las drogas y del alcohol y como no saben salviar eso se muere pero menos más que ha venido Jesús el natalero el consuelo para mi alma y la alegría de mi vida por favor un momento quiero hacer otra pregunta ¿meraste la pena darle mi alma a Jesús Cristo? ¿meraste la pena? pues te plomo mi alma a ti que se va a ganar muy bien pero para entregarle tu alma a Jesús tenemos que seguir levantando a ver si hay algo que ofrezca algo por tu maravilla señoras señores respetado público hay alguien en esta sala que ofrezca algo más que Jesús el natalero por el alma de este joven no hay nadie más pues vamos a entregarle este alma Jesús a la una 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 ¡Gracias! 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 Me damos tu palabra y hoy te dije que ibas a ser libre y si el Hijo de Dios hoy te libertara, verdaderamente serás libre. Ángeles, ángeles, que ruines y serás libre. ¡Arranquete todas las cadenas! ¡Arranquete todas las cadenas! ¡Arranquete todas las cadenas! ¡Azú, in advance! ¡Arranquete todas las cadenas! En el Libro de la Vida. Y por mí, con mi sangre, escribo tu nombre en el Libro de la Vida. Para mí, con mi vida eterna, con los hilos de los hilos, traerme la corona de la vida. Y por mí, bienaventurado, los pobres y el espíritu, porque de vosotros es el reino de los hilos. ¡Bienaventurado, los pobres y el espíritu! 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 ¡Bienaventurado, los pobres y el espíritu!